Variedad de mariscos frescos ofrece la señora Reina de la Paz Gómez de Arevalo en el mercado regional del municipio de Ucelután, donde puede adquirir el de su preferencia. Pues mire, le tenemos boca colorada a 3.50 la libra, le tenemos guadina a 3.50, le tenemos curvina a 2.50, roncón a 1.50 y de este bagre pequeño a 1.25 hermano. Mire hermano, han bajado un poquito, pero estos días así son primero días ya más adelante se van a mejorar. Esta actividad de trabajo la ha emprendido por muchos años, con ayuda de Dios y de su familia. Bien, lo llevan, sí, lo llevan hermano, se vende gracias a Dios. Bueno, pues frito, en sopa, asado, la lonjita para empanizar. ¿Es de lonja de qué variedad? Es de robalo y de mantarraya hermano. Mire, y para sopa, ¿qué pescado, qué variedad es la que usted recomienda? El boca colorada y el bagre. ¿Por qué? Bueno, son los mejores que siempre se han ocupado para la sopa o mariscada. Todo hermano, yo todos los he probado y todo, tiene buen sabor. De lunes a domingo, espera a los clientes, desde las 6 de la mañana en adelante, para atender con amabilidad y mariscos frescos. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Vargueta.